Que te amé, te olvidé, por supuesto que sí, que así fue. Ya no más es inútil hablar de tus errores, porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones. Ya no más, ya no busques lo que... ¿Te imaginas lo que sucedería si Rubí llegara a convertirse en la mujer del autor intelectual de la muerte de su padre? Yo te lo dije, quédate con ella, porque es igualita a ti de sucia, hay basura como tú. Mira, a mí nadie me tira nada encima, ni nadie me insulta, ¿oíste? ¿Cómo se me ocurre a mí amarte? ¿Estás celosa? Sí, estoy celosa. Bueno, ¿eso es lo que tú quieres saber? Pues sí, vale, estallo de los celos, ¿entiendes? ¿Tú estás casada? Sí, vale, yo estoy casada. Con Leonardo, ¿verdad? Lo que pasa es que él y yo no tenemos relato. ¿Te das cuenta, Rubí? Que tú no puedes ser de otra persona, sino mía. ¿Por qué esa señora hablaba de Emilio Castro? Bueno, porque ese es su esposo. ¿Entonces, si yo soy hija de ella, yo también soy hija de Emilio Castro? Ah, no, mira, de Lilo yo no sé nada, porque María es la que cose, como dice el refrán. Tílico, Tílico es el asesino de mi propio padre. Ay, doña Polmira, no, dígame que eso no es cierto, por favor, dígame, dígame que ella no es mi madre, por favor. Yo no lo resistiría, no lo resistiría. Dime que no, dime que no, por favor. No, no, no. No. Siéntate. Vamos a hablar cómodamente. Mira, Tílico, es mejor que confieses la verdad. Y así no evitamos complicaciones, que ya bastante tenemos. No queremos tener problemas, chico. Ya que tienes 18 años ya, mayor de edad, no tienes escapatoria. Vas a pasar el resto de tu vida ahí metido en esa cárcel. Señor, yo soy inocente. Yo no he matado a nadie, mire, se lo juro. Es cierto. Pero si te salió positiva la prueba de la parafina, chico. Ah, disparaste un arma. Bueno, sí, pero eso fue cuando estaba luchando con Nelson para que no me la diera. Entonces reconoce que disparaste un arma. Sí. Y que ese disparo mató a este señor Castro. Confesaste, ya. Nos evitamos complicaciones. Confesaste y listo. Y de una vez terminamos con esto, chico. Pero, señor... ¿Qué pasa? ¿Confesaste? Ya confesaste. Estamos listos, ya. ¿Qué más vas a hacer? Confesaste. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Hola. ¿Cómo estás, Virginia? Hola. Acérdate, Virginia. Virginia, mira, yo quiero hablar contigo. Quiero que me digas toda la verdad sobre Tilico, si quieres que me haga cargo de la defensa de él. Sí, pero... Rubí dice que para ayudarlo, Tilico tiene que probarle que él no fue el que mató a su papá. Ay, Virginia, no te preocupes. ¿Quién sabe qué problema tenía Rubí en ese momento? Pero tú sabes cómo es Rubí. Tú sabes qué tipo de persona es ella. Yo no creo que ella ponga reparo en que Fabián se encarga de la defensa de Tilico, chica. Bueno, yo le voy a contar lo que sé. Ay, chica, tú lo que estás es loco, ¿vale? Mira, yo no tengo más nada que hablar contigo. Y ahora sí lo digo de verdad. Ahora soy diferente. Y tú vas a ser el primero en convencerte de eso. Bueno, entonces... ...déjame ver la niña antes de irme. No. Mira, aunque haya miles de leyes que te permitan venir a mis hijas, pues no, no la vas a ver. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley más fuerte. Soy yo. Las vas a ver cuando a mí me dé la gana, no cuando tú quieras. Bueno, y no me importa si estás de acuerdo o no. Entonces, Tilico llegó aquí todo golpeado. Y dijo que Nelson y otros lo habían hecho. Pero no quería denunciarlos porque... ...si no, lo iban a matar. Típico de Nelson. Que es un bandido, un enfermo mental. Sí, sí, es que la policía debería estar buscando a Nelson. Pero Lucrecia dice que él está viajando. Viajando. Escondido que debe estar. Huyendo. Yo quiero ver a Tilico. Quiero hablar con él. Ay, ojalá usted pueda ayudarlo, por favor. Tranquila, Virginia. Ten esperanza, ¿sí? Si le digo a Rubí quién mandó a matar a Emilio Castro, ella lo va a odiar. Lo va a rechazar. Y él va a perder sus tarjetas y sus perlas. Porque ella lo va a odiar. Y él seguirá siendo mío. Voy a hablar con ella. Voy a hablar con ella y se lo voy a contar todo. Gracias por aceptar la invitación de venir a caminar, Meche. Estamos así todos como muy tenso. Esto nos ayuda a relajarnos. ¿Te gusta...? ¿Te gusta el parque? ¿Sí? A mí siempre me ha gustado caminar mucho, la naturaleza, el aire puro. Bueno. Y si estás tú, me gusta mucho más, Nacho. Espera. ¡Gracias. 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 Tengo que hablar contigo, Rubí González! Tengo que hablar contigo, Rubí. Y mucho. Ay, Dorila, tú y yo no tenemos nada que hablar. Ay, a lo mejor tú vienes a intervenir para que nos la saques de la casa. Ay, pero eso va a ser inútil, ¿sabes? No. No es de eso que vengo a hablar. No. Es de algo muy importante. De algo que te interesa. ¡Dorila! Ay, qué misteriosa estás. Ay, qué misteriosa estás. Ay, qué misteriosa estás.